Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Entrene el ataque como un gran maestro. En esta cuarta entrega podremos ver varios temas estratégicos y tácticos, entre ellos el dominio de una columna, despeje de una casilla para facilitar un punto fuerte a un caballo, ataque a rey, la instalación del pulpo en D6, etc. Espero que el entrenamiento le sea de utilidad y que al final sume los puntos y se autoevalúe para detectar los errores y virtudes en el análisis. La partida, cuyos contendientes diremos al final, comenzó con D4, E6 y C4. Este es el ejemplo de la psicología de los grandes maestros. Se realiza, se rechaza la invitación de transponer a una apertura de E4 con la defensa francesa. Sigue D5, con gambito de la dama, caballo C3, alfil E7, caballo F3, caballo F6, alfil G5, enroque E3 y ahora B6. El intercalo del movimiento H6, alfil H4 y B6 es un orden de jugada considerado mejor debido a que las las negras realizan la capturas de B6 siguen la captura de E5. Si las negras realizan la captura, caballo por D5, sigue caballo por D5, E5, alfil por E7, dama por E7, alfil D3, alfil E6, dama C2, que permite al blanco ganar un tiempo al atacar el peón de H7 y mantener un control sobre la columna C después de torre C1. Por lo tanto, ese orden de jugada no es lo mejor para el negro y por ello jugaron directamente E5, alfil D3, alfil B7, dama C2, H6. Alfil por F6 y alfil por F6. Una posición teórica, pero debe intentar ser creativo o aplicar sus conocimientos teóricos. ¿Qué continuación realizaría usted en esta posición? Las blancas jugaron en este momento H4 anunciando sus intenciones agresivas. El enroque corto conduciría más tarde al ataque de las minorías en el otro flanco. Si seleccionó esta continuación no suma a punto porque las negras quedan en una posición cómoda, aunque en realidad el jugador de las blancas fue lo que decidió en esta partida. ¿Cómo cree que reaccionaría el negro en esta posición? Detenga el vídeo y gane un punto por la respuesta correcta. Correcto. Esta es una reacción contra el futuro enroque largo del blanco, puesto que el enroque corto está más limitado. El blanco continuó con enroque largo. Las blancas están en dificultades porque el enroque corto es un problema por la debilidad que se ha creado en H4. No obstante, esta es la continuación consecuente con la agresiva H4. El negro respondió ahora con caballo C6. ¿Cómo continuaría en esta posición? El conductor de las blancas realizó el avance G4 con la poderosa amenaza de G5 y abrir el enroque de las negras. Por lo tanto, es consecuente con el plan de ataque en el ala de rey y el enroque largo. Sume tres puntos. Otras alternativas en esta posición son, por ejemplo, DxC5. Es un error de principio debido a que abre el ala de damas facilitando el ataque de las negras. Pero si usted calculó que después de BxC5, las negras no están forzadas a esta captura claramente, pero ellas en lugar de esto deben continuar con caballo B4. Seguiría, por ejemplo, alfil H7 jaque, rey H8, dama B1, BxC5 con gran descoordinación de las piezas blancas. La descoordinación es lo que he dicho. No vaya a ser que se interprete como coordinación y es descoordinación. Por lo tanto, BxC5 sería un error a lo que sigue caballo por D5 ganando un peón porque no se puede capturar o no se debe capturar dama por D5 debido alfil H7 jaque ganando la dama. Entonces, si realizó este análisis, aunque no lo haya decidido, sume un punto. Es importante que usted analice situaciones que se puedan crear en la partida. Continuamos con alfil H7 jaque y ahora rey H8. Podría dejar en esta variante el alfil de H7 encerrado, atrapado después de G6. Si calculó que ahora es un error DxC5, lo mejor es, por ejemplo, alfil F5, aunque las negras mantienen ventaja. Entonces, después de caballo B4, sume un punto si realizó este cálculo. Antes de este encuentro se había jugado rey B1, pero las negras no jugaron en aquel entonces caballo B4 que las deja con clara ventaja y terminaron perdiendo la partida. Continuemos con G4. El negro continuó con CxD4, ExD4, amenazando con gran fuerza el avance G5. Dama D6. Las blancas deben ahora evitar la jugada dama F4 jaque. Así que en este momento debe usted saber cómo continuar en esta posición. Las blancas jugaron rey B1, renovando la amenaza de G5. Y por supuesto, las negras respondieron ahora con caballo B4. Momento de calcular cuál es la mejor jugada de las blancas. Pero antes veamos otras posibilidades de las negras. Por ejemplo, en lugar de caballo B4, caballo por D4 es un error debido a caballo por D4, torre AC8 y dama D2, con ventaja de la ganadora del blanco. Toda vez que recuperar la pieza con alfil por D4, caballo B5, dama F6, caballo por D4, se quedan con una pieza de ventaja porque nuevamente dama por D4 pierde la dama con alfil H7 jaque. La otra continuación es dama F4 que mantiene el equilibrio. Era una jugada buena por parte de las negras. Caballo por D5, caballo por D4, caballo por F6 jaque. También puede existir la jugada intermedia alfil H7 jaque, rey H8, torre por D4, dama por F3, alfil E4, dama por G4, caballo por F6 y g por F6, con iguales posibilidades. El negro tiene un peón extra pero doblado en la columna F, por lo que el equilibrio está planteado en esta posición. Luego de caballo por F6 jaque, dama por F6, caballo por D4, alfil por H1, G5, dama por F3, dama por C5, g por H6, dama por C2 jaque, alfil por C2, torre de FD8 y H5, las posibilidades están igualadas. a pesar de que la posición está bastante complicada aún. Estos son análisis que le muestro que es muy difícil que cualquier jugador la calcule en vivo o en una partida que se esté jugando, pero son ideas interesantes que se pueden presentar y tal vez usted tomó nota de ello también. Regresando a caballo B4, dama D2. Si seleccionó esta respuesta, sume dos puntos. Por la siguiente jugada, si las consideró pero no decidió por ellas, entonces sume un punto por las valoraciones correctas. Por ejemplo, si usted analizó y no decidió dama E2 porque las negras responden con ventaja torre F8 o de lo contrario la retirada dama C1, caballo por D3, torre por D3 y alfil C8 que deja a las negras con cierta iniciativa y no decidió por esta línea o también dama B3 alejando la dama del ataque del caballo, caballo por D3, torre por D3, alfil C8, dama por D5, dama F4, caballo E5. Aquí en esta posición dama por A8 es respondido con alfil A6, dama por F8 jaque, rey por F8, torre E3 y dama por G4 conduce a una posición ventajosa con amplitud para las negras. Por lo tanto, caballo E5 y ahora alfil E6, donde las negras tienen una ventaja considerable, a pesar de que poseen un peón en contra, pero una gran compensación. Seguimos con la jugada correcta, dama D2, que usted debe haberse, si la jugó, debe sumarse dos puntos. El negro continuó con caballo por D3, dama por D3, G6. ¿Cómo continuar en esta posición? Las negras tienen la pareja de alfiles y pretenden jugar alfil G7 consolidando su enroque. Debe calcular bien las consecuencias de su decisión en este momento. G5. Por esta correcta decisión, sume tres puntos. Si a la siguiente respuesta del negro responde correctamente contra alfil C8, amenaza a ganar alfil F5 con alfil F5. ¿Qué había calculado con anterioridad? Entonces, si usted había calculado que lo mejor es rey A1, es el momento de sumarse los tres puntos si calculó esta respuesta cuando movió G5. De lo contrario, no sume nada y reste dos puntos por cualquier retirada de la dama en la diagonal B1, B1, H7 o por la captura de G6, que es erróneo debido alfil F5 perdiendo la dama. Por lo tanto, después de rey A1, si calculó este movimiento, entonces sí, súmese los puntos. De lo contrario, nada, cero. A este movimiento siguió alfil F5, dama D2 y alfil G4. Un ataque a piezas indefensas siempre es una opción de análisis, pero se debe analizar las posibilidades del adversario. Esta jugada de las negras es de valor dudoso. ¿Cómo responde a este movimiento? Veamos lo mejor que tenían las negras en este momento, que era H por G5, H por G5, alfil G7 y caballo E5, que es ventajoso para el blanco, pero en menor escala que lo jugado en la partida. Después de alfil G4, caballo B5. Una buena respuesta de contraataque a la dama en D6. Sume tres puntos, pero si calculó que después de dama E6, la respuesta correcta que ha pensado es torre de AE1. Sume aquí los tres puntos si había pensado y calculado esta posibilidad. Pero si por el contrario se lanzó al ataque doble por medio de caballo F7, dama F5, G6, alfil F3, dama H6 y dama F6 es solamente ligera ventaja para el blanco. Sume un punto. De todas formas, un buen trabajo analítico si llegó hasta aquí. Regresamos con torre de AE1, que si lo había calculado se puede haber sumado los puntos. El negro respondió con dama F5. Estamos en una posición complicada, con piezas mutuamente amenazadas por lo que hay que calcular lo mejor y más profundo dentro de lo posible. ¿Cuál es su elección? El blanco jugó, caballo E5. Si decidió por esta jugada que deja al negro con dificultades, puede sumar los tres puntos. Las siguientes consideraciones no suman puntos, pero felicidades si pensó en ellas. En las partidas se analizan diferentes jugadas antes de tomar una decisión, lo cual es normal. Pero en este caso tenemos las siguientes opciones, caballo H2, G por F6, caballo D6, dama E3, que todas ellas si la analizó no suman puntos, no suman puntos. Seguimos con la partida con caballo E5. Alfil por E5 fue la contestación del negro. ¿Cuál piensa que es la mejor forma de recuperar la pieza en E5? Analice la posición, valórela y tome la decisión. Las blancas jugaron D por E5. Si tomó la decisión de capturar con el peón, sume cuatro puntos, porque seguramente pensó que de esta forma deja la casilla D4 para el caballo, donde ocupa un lugar muy fuerte. Ha jugado igual que el gran maestro que conduce las blancas. La otra respuesta es, evidentemente, torre por E5. Es una captura que también se va de la mano, pero es menos efectiva que la captura con el peón. Sume dos puntos si se decidió por ella. Luego de D por E5, H5. Las negras tienen graves debilidades en las casillas negras, valga la redundancia. Supongo que usted en el turno anterior haya calculado la continuación que debe seguir ahora, pero debe confirmarlo decidiendo qué hacer contra la respuesta del negro. ¿Quién jugó? El blanco jugó ahora caballo D6. Previene torre de A a C8, ganando tiempo al atacar la dama con el caballo. Si había analizado y decidió esto, entonces sume tres puntos. Las otras respuestas, como por ejemplo, dama por D5 es un error. Si esta fue su decisión, puede restarse dos puntos por la gula, porque después de alfil F3 queda en una posición perdida, pero si la consideró en su análisis y no la hizo por esta causa, se suma un punto. La otra respuesta es caballo D4. En realidad era lo que se pensó cuando se capturó en E5, pero en este momento facilita al negro una buena defensa con dama D7. Considerada la posición como iguales posibilidades. En este caso no suma puntos. La otra línea F4. No daña la posición, pero tampoco tiene beneficios para mejorarla, por lo que no suma puntos. Finalmente, dama E3. Es una jugada bastante elástica porque no decide el destino del caballo y mantiene la posición del caballo en D6 o D4. Cualquiera de esas dos posibilidades. Puede sumar un punto si la consideró o decidió. Regresando a caballo D6, como mejor respuesta, dama E6. ¿Cuál fue su plan al jugar caballo D6? En los análisis se deben mantener las ideas calculadas, por lo que debe escoger aquí cuál es lo mejor para el blanco con el fin de no tener que volver a analizar la posición. Un error que muchas veces cometemos. Por lo tanto, cuando se analiza una posición, debemos tener presente que hay que llevar a cabo la idea que se analizó a no ser que nuestro adversario realice un movimiento que no teníamos pensado. Usted puede observar en muchas partidas de grandes maestros, en los vídeos y en los torneos donde usted puede haber asistido, que a veces se realizan de forma rápida, sin mucha meditación, una secuencia de jugada. Y eso se debe a que se tiene en mente la idea que se había calculado anteriormente y se realiza sin repetir nuevamente el análisis. Luego de dama E6, el blanco jugó torre E3. Las blancas tienen las piezas más activas y si había pensado anteriormente en este movimiento puede sumar dos puntos. Así jugó el conductor de las blancas, pero es más fuerte y consecuente la centralización de la dama en D4, que tiene la idea de defender el peón de E5 para después jugar torre C1 dominando la columna C. Recuerde que caballo D6 tenía esa idea que impide torre C8 de las negras. Si decidió esta, entonces sume cuatro puntos. Es consecuente con sus análisis anteriores. Regresando a torre E3, torre de A a D8. La posición de las negras es difícil, pero no perdida. Este movimiento no es el mejor. Más resistencia ofrecía en este momento el avance A5, a lo que podría seguir torre HE1, torre FD8 y torre C3, con la idea de jugar torre C6 y las blancas tienen, de todas formas, mucha actividad en sus piezas y la amenaza de ubicar la torre en esa casilla. Presiona sobre el peón de B6 y las deja con clara ventaja también. Pero este movimiento torre A de 8 no es lo mejor. Por lo tanto, contra ese movimiento, las blancas jugaron torre C1. La posición es muy mala para el conductor de las negras. Aquí no le puse qué jugada podía realizar, pero se supone que esta es una jugada lógica es una jugada lógica y después vienen otros análisis para su puntuación. Las negras respondieron con torre D7. Otra alternativa que valía la pena por parte de las negras a intentar era torre por D6, pero después de E por D6, dama por D6 y dama D4, las blancas siguen manteniendo la ventaja clara. Aunque desde el punto de vista técnico hay que trabajar más la posición. Luego de torre D7, seguramente que usted había calculado anteriormente lo que iba a continuar ahora. Si usted respondió ahora con dama D4, entonces le concedo tres puntos. Por otras que mantienen ventaja puede sumar un punto. Las negras respondieron con alfil H3. En este momento el blanco tiene muchas formas de conducir la ventaja a la victoria. Las negras podían haber intentado igualmente torre por D6, que podría funcionar mejor, aunque está claro que después de E por D6, dama por D6, el dominio total de la columna C tras torre de E a C3 no deja duda de la gran ventaja que tienen las blancas. Alfil H3, torre F3. Amenaza torre F6, que es muy fuerte. Si calculó el siguiente ataque al enroque al enroque que se avecina puede sumarse tres puntos. Por otras tiene dos puntos porque mantienen la ventaja. El negro respondió aquí con torre E7. Momento de decisión. El peón de E5 está ahora defendido indirectamente porque el alfil de H3 se perdería tras los cambios allí. Pero en este momento debe saber cómo mejorar la posición. El blanco jugó a tres. Abrir un escape al rey es una forma correcta de continuar cualquier ataque para evitar sorpresas tácticas, sobre todo contra un rey encerrado. Si efectúa esta jugada profiláctica puede sumar un punto. No se desanime. Así jugó el gran maestro de las blancas. Sin embargo, existe otra continuación más fuerte que es torre de F a C3. Sume dos puntos por esta jugada si fue lo que decidió y esa en realidad era la idea de las blancas. Tratar de mantener el dominio de la columna C. Luego de A3, torre D8. Las negras facilitan a su contrario la posibilidad de iniciar un fuerte ataque. Decida cómo el conductor de las blancas decidió el encuentro por medio de un fuerte ataque. Otra continuación hubiera sido algo mejor como por ejemplo alfil F5 que era la forma de resistir un poco más. Aunque luego de torre E3, torre D8, se presenta una situación interesante. No es correcto defender el peón de E5 con F4 porque este error lleva a que la torre de E3 quede indefensa y después de torre por D6 se pierde material. E por D6, dama por E3, d por E7 y dama por C1 jaque, pero con el movimiento torre C6 se mantiene la presión y la ventaja. Luego de torre D8, ¿qué es lo que usted había pensado anteriormente? El blanco jugó torre F6, lo más fuerte por lo que puede sumar 3 puntos. Por las siguientes continuaciones puede sumarse un punto puesto que no perjudican la posición y la consolidan también. Torre E3 así como rey A2. Pero si decidió torre Df a C3 y ocupar la columna con ese movimiento pensando que el alfil de H3 como lo teníamos anteriormente calculado, está indefenso después de dama por E5, dama por E5, torre por E5, torre por H3, pero no se dio cuenta que el caballo de D6 está indefenso y puede ser capturado con torre por D6, donde después de esto son las blancas las que están en gran desventaja en este final de doble torre. Reste 4 puntos por su decisión. Esto ocurre muy a menudo en el ajedrez y se conoce como el punto ciego, donde en nuestra mente, debido a los análisis anteriores, pensamos que el caballo en D6 sigue defendido por el peón de E5, que estaba allí en nuestra mente. Por lo tanto, son errores que han cometido también grandes maestros de élite, porque ante todo son humanos. Regresando a torre F6, las negras respondieron con dama G4 y dama por D5. Esta y la próxima jugada blanca deben ser consecuencia de su análisis anterior o al menos son evidentes ante la respuesta de las negras. Dama por H4 y torre por G6. Las blancas culminan con el ataque de mate. Seguramente que había calculado esta captura porque peón de F7 está clavado. Las negras respondieron con rey F8. La posición es ganadora. Decida la jugada más fuerte del blanco, que fue dama F3. Con esta jugada se puede anotar tres puntos por la amenaza de dama F6 y apunta al peón de H5. Si es lo que pensó para atacar en la partida por la vía del mate. Otras que haya analizado puede sumar un punto si no perjudicó su posición. El negro respondió con dama D4 y dama por H5. Las negras abandonaron ante las posibilidades de recibir mate seguro. Ahora puede sumar los puntos y realizar por su cuenta una valoración sobre los errores y acierto de los análisis. Espero que haya tenido éxito y después de esta cuarta entrega haya mejorado su capacidad analítica. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.